... Tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Lospenato. Buenas noches, señor Presidente. Hoy estamos poniendo en tratamiento una ley que básicamente lo que busca es prescindir del Congreso. Prescindir del Congreso durante un año. Y por eso declara una emergencia múltiple, más grande aún que la que se declaró después de la crisis del 2001. Una crisis que como hoy recordábamos tenemos todos muy fresco, 19 y 20 de diciembre esta sesión. Vaya si recordamos esta crisis y es muy fácil comparar. ¿Alguien me puede decir que hoy estamos peor que en aquel 19 y 20 de diciembre? Claro que no pueden decir eso. Todos nos damos cuenta que no estamos peor que en aquel momento. Entonces, ¿por qué pretenden una delegación que es aún más grande que la que en aquel momento el Congreso hizo para salir de esa situación absolutamente lamentable y excepcional de la Argentina? Durante la noche de hoy oí a algunos de mis compañeros representantes del pueblo decir que porque habían ganado una elección, había que dejarlos gobernar como si esta fuera la única manera en la que saben gobernar, avasallando al Congreso. ¿No conocen la forma de gobernar con el Congreso? Ni Congreso escribanía, ni Congreso cerrado. Eso no es lo que votaron los argentinos. Hace menos de dos meses, los argentinos pusieron un nuevo presidente. Pero también eligieron un Congreso equilibrado para que fuéramos el contrapeso institucional. Y nos dieron a nosotros, los diputados y las diputadas de Cambiemos y otras bancadas opositoras, ese mandato y esa responsabilidad. No podríamos honrarlo votando esta ley. Pero aunque esa ya fuera una razón suficiente para no acompañar este proyecto hay razones más profundas por las que no vamos a acompañarlo. Creemos que esta es una ley contra la clase media argentina. Una ley que afecta a los que producen, afecta a los que generan empleo, afecta a los que ahorran, pero sobre todo que afecta a los que ya hicieron todo eso y que hoy se merecerían que se las respetara y no se pusiera nuevamente en entredicho los derechos que ellos mismos se procuraron. Con orgullo se señalaba en este debate que estaba bien aplanar la pirámide previsional. Como si no fuera una enorme injusticia para el que trabajó 30 o 40 años, aportó lo que la ley le imponía y ahora ya mayor no tuviera derecho a disponer de su haber jubilatorio. Como si quienes cobran 25.000, 30.000 o 50.000 pesos no fueran argentinos solidarios. Una ley para congelar jubilaciones por 6 meses, eso es lo que estamos tratando. Por supuesto que estamos de acuerdo con el bono para aumentar la mínima y con cualquier otro aumento de la mínima que no fuera por bono también estamos de acuerdo. Pero cómo podríamos estar de acuerdo con vulnerar el derecho a la movilidad, con vulnerar el derecho a una actualización justa y equitativa de los saberes de los que ya hicieron su trabajo y contribuyeron a este país. Este es el capítulo más oscuro de esta ley y la ley tiene otras partes que son muy buenas, pero este capítulo la vuelve invotable. Esta ley ajusta a la clase media, a la clase media baja que cobra apenitas una jubilación por encima de la mínima. Al ex enfermero, al ex policía, al ex bombero, al ex comerciante que no tienen la suerte como otros sectores de haber sido excluidos del congelamiento. Porque a la injusticia de vulnerar el derecho a la movilidad, a la injusticia del achatamiento de las jubilaciones que significa un empobrecimiento generalizado, se suma la triple injusticia de que para algunos regímenes sí se aplica el congelamiento, pero para otros no. A los piedrazos defendían una fórmula que ya está probado, hubiera defendido menos los saberes jubilatorios en contextos de alta inflación que la que nosotros propusimos. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos venido nosotros hace dos años a decirles, vamos a suspender la movilidad jubilatoria que ustedes decidieron por seis meses mientras pensamos otra fórmula? ¿Qué hubieran hecho si nos tiraron 14 toneladas de piedra con una fórmula que hoy demostró que protegió mejor los saberes de los jubilados? ¿Alguien de ustedes me puede decir a quién se le ocurre que pisando jubilaciones, suprimiendo la actualización trimestral y entregando al Ejecutivo un cheque en blanco con la facultad para fijar algún aumento, están garantizando la mejora de la condición de los adultos mayores? Esta es una ley de ajuste y así hay que llamarla. Algunos se desgarraban las vestiduras hace dos años y hoy nos traen como otro camino, como la propuesta superadora, repetir la triste historia de congelar jubilaciones para mejorar las cuentas fiscales. Estamos en presencia entonces de una injusticia mayúscula, aunque se la trate de esconder atrás del pomposo nombre de solidaridad social y reactivación productiva. Pero también tengo que referirme, no me voy a referir al impuestazo de la clase media porque ya se habló bastante, pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es ponerle un impuesto al ahorro. Como si ahorrar no fuera una forma de construir futuro, perdón. Para una familia, una persona, un país, el ahorro es una conducta que debe ser incentivada y esta ley va en el sentido absolutamente contrario. Nosotros hemos violado en la Argentina todas las formas de ahorro posibles a las personas. Se va cerrando, diputada. Ponerle un impuesto al ahorro es el incentivo más incorrecto que podemos hacer para la economía que queremos todos mejorar. Ojalá reflexionen en este punto también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada.